Customer Journey. Dentro de las políticas de marketing, de ventas, dirigidas hacia clientes dentro de las organizaciones, el Customer Journey representa una expresión gráfica de cómo son los contactos con los clientes, con los diferentes segmentos de clientes que pueden hacer que la calidad de servicio que aportamos sea buena, mala, diferencial o excelente. Abarca desde el primer contacto que un cliente pueda tener con la empresa hasta que se convierta en un cliente que repite, incluso que nos recomienda. Pasa por las diferentes fases del ciclo de venta, como pueda ser la presentación del servicio y del producto, la demostración, la propuesta, el momento de la compra o la atención post-venta. Dentro del esquema que representa el Customer Journey se incluyen los momentos de contacto con el cliente, la evaluación que recibimos por ellos, los recursos utilizados o las fortalezas y debilidades en cada una de las fases. El objetivo es mantener las fortalezas o llevar a cabo cambios que permitan que crezcamos en ventas, en rentabilidad o en satisfacción a clientes que a largo plazo también se concretará en una mayor rentabilidad de nuestro negocio. Por último, es importante establecer indicadores para saber si esos cambios o esas etapas van evolucionando positivamente a lo largo del tiempo.